El tener ahora la alegría de la llegada del lote número 32, que son cerca de más de 520 mil dosis de vacuna de Sinopharm, nos permite seguir creciendo en la estrategia de vacunación, nos permite seguir ampliando esta inmunidad que genera la aplicación de esta vacuna y esto ha sido gracias al esfuerzo y al apoyo que ha venido brindándonos el gobierno de China a través de la embajada, a través de todo ese esfuerzo y esa colaboración que existe entre ambas naciones. Y es muy importante el mensaje que mencionaba la señora embajadora, en el cual de esta manera se está creando un muro, un muro de protección inmunológica que le permite a todos los salvadoreños salir adelante. Con esto ya se suman un porcentaje mayor a 5 millones de dosis, las cuales han sido brindadas en apoyo a través del gobierno de China, varias de ellas a través de una compra y varias también a través de donaciones, lo cual nos permite en el momento oportuno inmunizar a la población y eso ha disminuido la cantidad de casos o efectos negativos que ha tenido esta pandemia.